Hola comandos, ¿cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien muchachos. Bueno, hoy vamos a ver un video bastante interesante, sé que les va a gustar, ¿no? Es de estos videos que no sabemos si es real, ¿no? O son mentiras. Noticias un poco dudosa, pero vamos a ver el videíto, vamos a analizarlo, vamos a reaccionarlo, a ver qué tan cierto y probable puede ser que se dé esto. Así que arranquemos de una vez, señores. ¡Desde los cielos de Sofía! ¡Desde los cielos de Sofía! ¡Son exploradores dispuestos a veces! ¡Son exploradores dispuestos a veces! México avanza en la industria militar con el desarrollo de un avión multipropósito y un radar de vigilancia aérea. ¿Qué tan cierto sea esto? Bueno, vamos a verlo aquí en el video, muchachos. Porque yo no había escuchado este tipo de proyectos. pues pueden que sí se estén dando a cabo, ¿no? Porque pues ya México ha demostrado que puede tener una autonomía militar de ciertos países que hacen injerencia, ¿no? En el mismo. Pero vamos a ver qué tal, muchachos. Un proyecto importante sobre un avión, un avión multipropósito y también un desarrollo de un sistema de radar de vigilancia aérea. El ejército mexicano está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la innovación tecnológica. Dos proyectos ambiciosos, un avión multipropósito y un radar de vigilancia aérea están revolucionando la defensa del país. Imagínense ustedes con un avión de fabricación mexicana, que no dependan tecnológicamente de ningún país y un radar de la misma manera. Bueno, o sea, ya a nivel militar se volverían potencia en este hemisferio, ¿no? Estos proyectos se están llevando a cabo en la nueva sede de la industria militar ubicada en el campo militar número 25 Venustiano Carranza de la Garza, en el municipio de Oriental, Estado de Puebla. Podría ser posible porque recuerden que México tiene muy buenas relaciones con Brasil, que es uno de los principales proveedores, bueno, de los principales innovadores de la industria militar aquí en Latinoamérica, ¿no? Brasil tiene sus propios aviones de cierta manera, tiene también temas de radar, armamento, entonces podría ser cierto, podría ser muy cierto que se esté dando eso. Estas instalaciones son nuevas, ¿no? Estas son unas fábricas nuevas que hicieron los mexicanos, o sea, le están metiendo duro al tema de poder independizarse, crear ellos mismos sus cosas, muchachos. Y eso lo admiro mucho de México. Están dando duro a ese pedacito de crear sus cosas sin necesidad de ayuda de otros países. Este proyecto forma parte del Plan de Modernización de las Fuerzas Armadas Mexicanas y tiene como objetivo fortalecer la seguridad nacional y la defensa del espacio aéreo del país. Durante una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien dio a conocer la noticia sobre este proyecto, sin embargo, no comentó muchos detalles al respecto. No obstante, se especula que el avión multipropósito tendrá la capacidad de realizar diversas tareas, como transporte de personal y carga, misiones de vigilancia y reconocimiento, apoyo en caso de desastres naturales, entre otras misiones. Por otro lado, el radar de vigilancia aérea permitirá detectar y rastrear aeronaves a grandes... Sería un avión enfocado al tema, no tanto militar, no de combate, sino más bien de apoyo. Interesante, muchachos. O sea, que con eso, vuelvo y repito, tendrían ya la capacidad de poder crear sus propios aviones y no estar comprando elasternos, ¿no? Es que a veces es complicado ese tema. ...de distancias, lo que ayudará a mejorar la seguridad del espacio aéreo mexicano. La construcción de este avión y del radar representa un avance importante para el ejército mexicano y para la seguridad de México. El avión, con capacidad para transportar tropas, equipo y realizar tareas de vigilancia, fortalecerá la respuesta ante emergencias y la defensa del territorio nacional. El radar, por su parte, permitirá detectar y rastrear aeronaves, controlar el tráfico aéreo y garantizar la soberanía del espacio aéreo mexicano. Estos proyectos no solo significan un avance en materia de seguridad nacional, sino que también generan empleos y fomentan la soberanía tecnológica del país. Muy buenos días. Primero, nada más comentarles que estamos aquí en lo que es la fábrica de aeronáutica. Este es un hangar, un hangar donde a los extremos tiene lo que son laboratorios, tiene donde se hacen todos los proyectos que van desarrollando en esta fábrica. Comentarles también que aquí, en esta parte de nuestra industria militar, se está... ¿Cuántos años lleva este señor general, director de la SENA, muchachos? ¿Cuántos años? Porque yo, desde hace algunos años, siempre lo he visto a él, ¿no? Siempre lo he visto a él. Me gustaría saber. Ahí en la cajita de comentarios me pueden escribir, muchachos. Está llevando a cabo un proyecto importante sobre un avión, un avión multipropósito, y también un desarrollo de un sistema de radar de vigilancia aérea. Esto es lo que tenemos, además de la manufactura y desarrollo de diferentes tipos de municiones que requieren nuestra Fuerza Aérea Mexicana. Asimismo, se destacó que desde 2000... Entonces, si es real, ¿no? Es una noticia falsa, ¿no? Si es real, está en proyecto este tipo de cositas, cositas buenas que se vienen para México. En el 2017, inició el traslado de la industria militar al predio de la célula, en Puebla, donde se amplían las capacidades de producción de armamento y municiones. La Sedena apuntó, que se adquirió maquinaria, y equipo, de última generación, para la operación de este conjunto fabril, sobresaliendo la adquisición del sistema de fusión, y carga de explosivos para granadas. Durante la actual administración, se han manufacturado en este conjunto, más de 47.000 armas, de diferentes características, cartuchos, refacciones, y artículos de serigrafía, entre otras. De igual forma, a través de un video proyectado, la Sedena destacó el establecimiento en Oriental, Puebla, de un complejo de desarrollo industrial, así como la evolución de la industria militar que se ha ido transformando con el paso de los años con la misión de investigar, diseñar y desarrollar tecnología para producir, ensamblar y mantener el material de guerra, vehículos militares, maquinaria, y todo aquel equipo industrial que permita satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas para coadyuvar a preservar la seguridad nacional. Arcel, pero es que vuelvo y repito, México le está metiendo muy duro, muy duro a ese tema, ¿no? O sea, le está metiendo fuerte, creando cosas nuevas para su ejército, para así no depender de ningún país, y es bueno, de cierta manera es bueno porque tienen esa capacidad de hacerlo. No depender de ningún país en el tema militar es muy bueno para un país, muchachos, demasiado. Cabe destacar que, gracias al apoyo del gobierno del estado de Puebla, fue posible reubicar la industria militar a estas magnas instalaciones, siendo determinante la valiosa colaboración del Ayuntamiento Municipal de Oriental y su población, quienes nos han acogido como parte de su sociedad. No, y no crean muchachos, se va a vivir mucho militar, o sea, mucha gente que lógicamente trabaja en esa fábrica se van a vivir allá, y eso también activa la economía de estos pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, de todas formas, el militar de cierta manera tiene su sueldito seguro, y se va activando, llega gente nueva, o sea, es bueno, de cierta manera es bueno en algunos sentidos que esto permita que le da trabajo a mucha gente, mejor dicho, partiendo de ahí, le da trabajo a mucha gente. Los ingenieros industriales tuvieron un papel relevante durante la contingencia del COVID-19, llevando a cabo la reconversión de 116 instalaciones sanitarias entre hospitales civiles, militares y unidades operativas como de terapia intensiva, realizando trabajos de diseño y coordinación de equipo industrial de red de gases medicinales, puesta en marcha de unidades manejadoras de aire y climatización, instalación de plantas generadoras de energía y subestaciones eléctricas. Allá los ingenieros militares sí hacen lo que son, con ingenieros militares, aquí nosotros también tenemos un servicio que se llama ingenieros militares, pero pues realmente son más militares que ingenieros, inclusive nunca ven nada de ingeniería partiendo de ahí, toda la vida la pasan peleando en el monte, la gran diferencia de lo que estoy viendo yo acá y lo que puedo escuchar en este video muchachos, Los ingenieros sí se enfocan a lo que es, entre otros, actividades que en conjunto beneficiaron a poco más de 141 mil mexicanos entre marzo de 2020 y mayo de 2023. Es así como la industria militar se posiciona como un organismo público, único en su tipo, con una visión socialmente responsable, competitiva y moderna, demostrando a lo largo de más de 100... 107 años. ...7 años de historia, que ha evolucionado en infraestructura, equipamiento y tecnología, integrándose actualmente con destacadas mujeres y hombres profesionales, que con su labor diaria, coadyuvan con el incremento del poder nacional y con el desarrollo de México. Bueno, señores, un video bastante interesante, ¿no? Resultamos viendo otra cosa diferente a lo que íbamos a ver, pero bueno, el tema del avión y el radar mexicano está en marcha, que es lo importante. Resultamos viendo ya un tema más bien de la industria militar mexicana, que también estuvo bastante, bastante interesante, ¿no? Porque básicamente de esta industria militar es que depende de estos dos proyectos, que es el avión multipropósito y el radar que México piensa crear o que ya está creando. O sea, que esto se maneja a un nivel de secretismo bastante grande. Esperemos que en algunos años sea muy rápido y ya los podamos ver en funcionamiento, muchachos. Ya saben, si son o no en el canal, suscríbanse, compartan el video, dejen el like y nos estamos viendo yendo a uno próximo. Chao.